Efectivamente, José Luis, ya la indagatoria terminó en horas de la tarde para saber qué fue lo que ocurrió, qué dijo el abogado. Pasamos de inmediato con Einer Valdés. Einer, adelante, infórmanos. Precisamente, Mirna, el abogado indicó que la solicitud que se realizó hoy es el cambio de medida cautelar para el exministro de Economía y Finanzas. Recordemos que hasta la fecha él mantiene una medida cautelar de detención preventiva en la Dirección de Investigación Judicial. Sin embargo, él está esperando que la fiscal Tania Sterling evalúe todas las declaraciones y se le otorga entonces este cambio de medida cautelar. Escuchemos brevemente lo que declarara ante la salida del señor Fran de Lima en el edificio Avesa. Nosotros sentimos que contestamos las preguntas que la fiscal tuvo a bien formularles al señor Fran de Lima. La misma estaba sustentada en los documentos que están en el expediente y quedamos a la espera entonces de que ella valore ciertamente lo que se dijo el día de hoy, lo que se dijo la semana pasada y en consecuencia proceda a contestarnos nuestra petición. Somos del criterio que se aportaron los elementos suficientes para poder contestar en esa fundamentación, pero igual somos respetuosos de las decisiones que tomó la fiscal y tenemos a la espera entonces de que ella vaya a hacernos la contestación de la solicitud. Cabe señalar que el exministro Fran de Lima estaba ampliando su indagatoria por la investigación que se sigue por supuestos delitos de peculado en la compra de granos con fondos del Programa de Ayuda Nacional. En este momento el señor de Lima cumple una medida cautelar de detención preventiva en la Dirección de Investigación Judicial. Entonces su abogado o la defensa de él, el señor Eduardo Sequeira, está esperando que la fiscal acepte el cambio de medida cautelar. Esto fue parte de lo que se generó entonces, Mirna, en la tarde durante esta ampliación de indagatoria al exministro de Economía y Finanzas.